y la sorpresa pero se salió un momento ahí está otra vez ahí está lo tenemos por ahí lo tenemos ya bueno señoras y señores tenemos con nosotros a uno de las grandes leyendas ya es una leyenda porque imagínate cuando yo estaba arrancando ya le estaba también dando los pinos y se ha convertido en un luchador creíble grande fuerte el hombre de la fuerza de diez hablamos de ese mismo de mister saludo mister saludo saludo buenas noches gracias por tenerme aquí oye primero que todo honrado estamos nosotros para empezar por ahí he seguido y si alguien se se siente orgulloso de de tu persona somos nosotros y explicamos por qué yo estuve la noche en tu abajo cuando sabio señaló y salió mister big se convirtió en luchador y la lucha que hizo en aquel juicio final haciendo pareja con sabio contra el invader y avís que prácticamente te tiraron a las grandes ligas pero eso fue de ahora para ahora ya y hemos visto el desarrollo vimos tus luchas con bison tu lucha con hackman hughes con apolo con bandera con toda la crema innata de la industria en puerto rico a nivel internacional con escojol con toda gente y estás en pies de lucha y todavía estás como el vino papi amén como te siente en esta nueva etapa de tu carrera bueno este me siento súper bien me siento súper bien me escuchan bien ustedes verdad ya sí ok pues gracias este me siento súper bien estoy haciendo algo diferente a lo que estaba haciendo en la otra empresa y súper cómodo sabes que a veces los cambios en la industria son un poco incómodo porque estamos acostumbrados a ciertos ambientes pero pues cuando tú a cuando a ti te gusta trabajar y cuando tú amas lo que hace este te acomoda y aprende y te cómo se llama que antes se me fue la palabra pero me siento cómodo con lo que estoy haciendo y me gusta porque me siento haciendo algo nuevo haciendo algo fresco pero fíjate fuera de la empresa que una de las razones por la que te traigo aquí es que te has convertido en el papá tienes como que muchos hijos llegaditos por ahí libre y tienes una academia de lucha libre donde te has convertido en una de las academias de lucha más importantes de la isla gracias este cómo te sientes en esa etapa de maestro ahora pues mira a mí siempre me enseñaron la leyenda y las personas que me enseñaron cuando empecé en el negocio que nosotros siempre aprendemos para enseñar más tarde me entiendes como spread the world riega la palabra como dicen los cristianos y me siento a sí mismo como tú lo acabas de decir me siento un papá un tío o un hermano mayor este pero más un papá porque pues tengo muchos hijos como tú dijiste regao y verlos crecer a ellos ver los que se desarrollan y se desenvuelven en diferentes empresas y lo están haciendo bien este para mí es mucho no se lo dije a mendoza y me dijo lo mismo me lo dijo también ricoche verlos crecer y verlos hacerlo bien nos engrandece a nosotros también y mike mendoza y georgie verdad ricoche versión boricua porque está el estado tenemos el nuestro aquí este en los pasados 10 años han estado haciendo preparando estos muchachos en tu caso en tu caso tú tienes luchadores por ejemplo John Hawking que no empezó contigo pero tú como que la final te revela las tuerquitas iban faltando y lo fuiste llevando y vemos la estrella que es ahora eso así eso así y estamos para eso yo a mí me encanta que todos los estudiantes míos también vayan a la escuela de mike que vayan a la escuela de georgie si pueden tirarse para de ponce si pueden tirarse para de morgan porque todos los maestros le vamos a enseñar algo vas a aprender algo diferente de todos que te van a ayudar en tu carrera en un futuro me entiende yo soy un hombre grande pues que es lo más que yo te puedo enseñar a ti pues tener psicología y trabajar como un hombre grande y si eres pequeño pues es como trabajar con ese cuando te toques de luchar con un hombre grande es la psicología que más te puede ayudar pero no es eso nada más lo que doy podemos trabajar otras facetas pero si tú quieres volar y hacer cosas aéreas bien brutales pues mira ahí está Georgie me entiende que Georgie es un caballo en eso y también en el al ras de la lona si quieres tener un este otro performance en añadir algo a tu destreza pues ahí está mike que tiene un montón de cosas todos los maestros de puerto rico como yo dije anteriormente son buenísimos y tenemos mucho para enseñar a estos jóvenes que tienen hambre de aprender de la lucha libre en puerto rico me dicen que tú tienes tu propia academia en junco verdad eso es así estamos ubicados en junco exactamente detrás de la alcaldía este estamos martes miércoles jueves a las 6 pm los viernes abrimos hace poco este lopen ring a las 7 de la noche y los sábados clases especializadas para esas personas que no pueden en la semana entrenar por el trabajo por los estudios pues estamos dando clases a los sábados a las 9 de la mañana wow que tiene que estarse tempranito exacto sí porque hay que viajar hay que a veces que el parejo y hay que lo más impresionante estudiantes de camuy tengo estudiantes de camuy yo soy de junco mi escuela está en junco y tengo estudiantes de camuy tengo estudiantes de río grande de carolina de junco de la piedra de humacao tengo estudiantes que vienen de de juanadía de guayama porque tienen ganas de aprender y van a mi academia y yo le doy sus opciones yo le doy no es que yo soy un moldillo no mira viste para acá no papi si tú eres de guayama pues mira tienes ponte que está más cerca pero si tú quieres venir aquí bienvenido yo siempre le tiro la agüita bien que la exposición que estás teniendo en televisión la exposición que estás teniendo en redes sociales el personaje el performer que tú llevas es atractivo para el negocio y muchos de estos chamacos buscan lo que ven y entonces verdad sin quitarle mérito a mendoza a mí a michelle este y a los demás muchachos hasta el roger todo lo que estén obviamente tú estás en un canal nacional abierto porque a ti te cubren muchas redes mucho medio que sigue este producto de la lucha libre en puerto rico a pues mira si mister vic tiene una escuela yo voy para allá exacto tú sabes vuelvo y digo sin quitarle a nadie pero la realidad es que si tú estás en un canal eso ayuda mucho también a tu promoción indirectamente eso es así eso es así es bien importante que que no que nosotros como luchadores y también como empresa no nos cura busquemos la exposición que nos cubran en los medios para que así nos den a reconocer porque los medios no te cubren no te conocen claro quien es el futuro de este negocio los jóvenes y los medios de comunicación y entrenando que tú dices este chamaco si lo trabajan bien ajá va a poner va a poner traceritos en las sillas eso es así y hay mucho hay mucho hay mucho talento que se ven bien físicamente tienen perdón te atreves mencionar algunos que nuevo o que está luchando ya o nuevo de que está luchando como más cómodo te sienta pues mira oscar bernabé es un chamaco que tiene todas las herramientas para llegar donde quiera y solamente tiene 18 años ese está en iwa ese está en iwa es un blanquito fuerte citó grande yo lo cogí con 10 y con 15 años y con luque me dicen con luque grande me de 6 2 es fuerte papecho tú sabes con cuánto le da papecho con 18 años casi 350 libras papecho calentando tiene fuerza me entiende este el mismo rey fonseca un chamaco joven está empezando tiene un personaje bien colorido la gente lo odia mucho tengo a hacer el mismo john hawking un chamaco súper joven también este tengo otro que se llama nathan blackwell quien nathan blackwell está en india ahora mismo luchando en india pero muy bueno grande mide como 6 2 también pero se mueve como un junio completo ok un hombre grande que esté en turno para subir al negocio quiero un pick a un nian a un pain a un tipo grande tengo uno que que me empezó hace en tres meses que mide como 6 7 7 allí metiéndole metiéndole duro por eso le estoy dando duro sí porque éste está ese puede estar cerca con esa estatura y ese peso sí sí tiene que coger un poquito más de peso porque es flaco pero mide 6 7 y es fuerte ya tú sabes que por ser grande nada más ya tiene la fuerza es desarrollarlo un poquito más de musculatura y yo sé que con lo básico puede hacer un montón de cosas pero a mí me gusta que salgan preparados y yo soy también de tu trabajo si me gusta ser honesto con ellos y para que para que no hagan ridículo que la gente rápido le pone una cruz me entiende están empezando y rápido hace tipo una porquería darle la oportunidad que se vaya desarrollando no escuchamos gente que quien no sé verdad esto lo digo yo lamentablemente escuchamos gente que los chamacos van a buscar una oportunidad y los tratan mal les dicen cosas que de verdad que no deben de decir que yo considero una falta de respeto y y probablemente menosprecien el trabajo de ustedes como como maestro sí 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 pero a quién buscan a los estudiantes claro puedes hablar mal del maestro pero a quién busca a los estudiantes del maestro pues estás vomitando para tragarte el vómito para atrás se entiende dentro de los que ya están activos hemos visto en una riña fuerte con nian siempre yo he considerado nian un gran potencial en este negocio todo así el big perdón creo que nian necesitaba un mister big y yo necesitaba un nian sí y yo necesitaba un nian este muy bueno no cabe duda grande fuerte más mucho más que yo yo no pensaba que fuera tan grande te voy a ser honesto yo pensaba que era como yo un seis seis un seis siete pero nian estaba fácil seis ocho seis nueve sí este para su peso muy ágil eh tiene mucho futuro si va por los caminos correctos así que fíjate de tú llevas ya más de veinticinco años ¿verdad? exactamente eso mismo llevo yo sí por eso bueno veinticinco desde que empecé a entrenar lucha libre entrenar y eso por eso sí este cuál ha sido tu momento más complicado en el negocio bueno este cuando nadie me quería dar la oportunidad sabe cuando me cerré las puertas en todos lados eso es una historia que un día podemos hablar en la serie wrestling ajá pero porque es una historia fuerte pero que a su vez trae una gran enseñanza y que muchos chamacos del negocio deberían de escucharla atentamente yo yo sé de lo que tú quieres hablar ajá y sería una gran aportación en un momento dado al negocio cuando tú quieras estamos ready tú sabes cómo es yo me refiero de esas luchas porque papi yo yo vi yo vi dientes volar sí yo vi si ya so pero poderoso yo vi antebrazos con bison que yo no sé cómo llegaban ustedes llegaban a ese camerino pero era culpa de él pero era culpa de él papi yo fácil porque cuál ha sido ese momento que tú sentiste diablo este tipo está o sea esto es un paquete poderoso pues mira este yo creo que bison es uno de ellos y tú fuiste testigo porque tú estuviste en una lucha conmigo de manejador este cuando yo le metí un sillazo que lo noquíe tú te acuerdas sí en Mayagüez sí señor me acuerdo yo le metí un sillazo que lo noquíe plan y nosotros celebrando güey tú tenías la bandera de Canadá me acuerdo porque yo era que la cargaba pero como tú estabas manejándome pues tú la tenías y yo veo que el árbitro pega con tal el uno dos y está llegando a diez y bison no se para estaba chocado y nosotros gozando que se muera bison olvídate de eso pero cuando yo miro al piso al piso porque él estaba en el piso nosotros yo estaba en el ring yo veo que hay un charco de sangre en el piso y ahí yo me bajo y lo cojo por el pelo y él no reaccionaba y el árbitro empezó a contar otra vez y tú me tuviste que ayudar a subirlo a cargar a bison y treparlo al ring sí señor y así noqueado ese hombre terminó la lucha oye y ese macho iba a Japón que allí es strong style de verdad cuando lo veía en el strong style allí era strong style sintió cuando esa silla bajó puerto rico style boom pero que como se llama yo veía las luchas de bison como una oportunidad para que vieran lo que yo podía hacer me entiende porque aquí siempre era internacional mucha gente no lo sabía perdón era internacional bison smith era uno de los luchadores o sea en Japón y eso era un luchador cotizado sí sí querido y respetado entonces este y tú quién quién te bajó ese ese sillazo poderoso que te puse en una condición que tú diste ya diablo espérate bueno el lightning es uno de los más duros que los da sí lightning este bueno si ya sos como tal no pero una vez un carrito de compra me treparon ellos dos donde di lightning y me tiraron contra un muro contra un muro en boca y eso a mí eso me eso a mí me desconectó o sea eso no me noqueó pero en verdad yo no me podía ni parar porque me dio un dolor de espalda y ha hecho salvaje porque yo estaba adentro del carrito y ellos dos corrieron con el carrito y me empujaron por un muro ha hecho y yo caí reventado ya tú sabes yo creo que eso es de las cosas más fuertes que me ha pasado a mí así este la misma lucha que tú mismo en Mayagüez que empezando la lucha se me cayó parte de la frente un pedazo de la de la frente este que fue por culpa de César Vargas que se tiró al segundo piso en Mayagüez sí me acuerdo de eso y no cayó en la mesa pero como quiera la rompió sí señor entonces cogieron esos pedazos de la mesa y los pusieron en un zafacón entonces pero que el zafacón era de estos de plástico chiquito de plástico que tú le metes una patada y se van volando pero que el canto de madera estaba en la misma tapa del zafacón y chicano me dio un cabezazo en el zafacón y me rajé la cabeza completa la frente completa o sea yo estaba allí yo ay Dios mío sí pasaron un par de cosas pero nada estamos aquí estamos aquí gracias a Dios ¿qué te falta en el negocio? muchas cosas seguir creciendo como persona y enseñando más gente es lo más que me falta es lo más que me gusta en verdad puedo estar sin luchar ahora mismo tú has tenido todos los campeonatos de importancia en la lucha libre en Puerto Rico eso es así de esta nueva época ha sido campeón mundial en todas las organizaciones ha sido campeón intercontinental de la IWA que ha sido campeón en pareja IWA has tenido títulos fuiste o sea estás apuntado en el libro de las figuras grandes de nuestra industria y yo verdad no sé si mucha gente pero yo considero que después de Hércules Ayala el boricua más poderoso se llama Mr. B amén muchas gracias por eso sabes que yo admiro mucho a Hércules Ayala y para que sepas es mi luchador favorito de los viejos sí tú hablabas de Hércules Ayala ese macho calentaba con cuatro y medio de hecho aquello era una bestia yo yo lo conocí ya viejito lo conocí ya viejito cuando vino a Capito a ser de árbitro en una lucha de Ricky Bandera ahí no se lo conocí sí cuando lo que pasa es que como yo había dicho en otros en otros podcast mi mamá era bien amiga de Larry Cruz que era un promotor que yo vi que usaba mucho ok y ese señor me buscaba y me llevaba a Guadilla o a Mayagüez o a Lárez que eran cuando venían ahí yo tenía 10 11 años y yo hablaba con Chiqui cuando yo tenía esa edad y Chiqui era un chamaquito este pero Chiqui tenía que se yo este como 25 26 años ok era relativamente joven ya era el rudo que que todos conocemos y el Cule Hayala yo hablaba y escuchaba hablando ¿sabes? y desde ahí hay esa relación y hasta que ¿verdad? pero yo tengo que decir que uno de los hombres grandes que después de Hércules Hayala uno de los hombres más poderosos que ha dado este negocio se llama Mr. Big y eso tiene que estar en el libro de las luchas libres amén y seguimos trabajando seguimos trabajando este es bien importante mantenerse vigente en este negocio y la gente que nos está viendo que quiere buscar información de tu escuela ¿dónde te pueden conseguir? pues mira nos pueden conseguir en Facebook o Instagram como Attitude Wrestling Academy PR nos pueden escribir inbox en cualquier persona que esté interesado no solamente en ser luchador podemos enseñamos manejadores enseñamos árbitros trabajamos con cámara que si tú quieres aprender a grabar bregar con cámara te enseñamos si quieres aprender la edición también tenemos ediciones porque tenemos editores en la compañía de Puerto Rico eso no te lo han dicho Chaparro tenemos camarógrafos en las compañías de Puerto Rico Attitude Wrestling Academy y tenemos también manejadores lo que pasa es que la gente siempre se enfoca en los luchadores pero tenemos de todo un poco en la escuela fuiste el primer maestro en Puerto Rico en tener un joven de diversidad funcional o con diagnóstico de autismo ¿qué no ha sido esa experiencia? gratificante porque te enseña a tener mucho más paciencia y que no todos tienen la misma habilidad de aprender pero si tienen las ganas de aprender igual que cualquier otro ¿tú tienes un cieguito? ¿tú tienes un cieguito creo ¿no? sí dejó de venir pero era no evidente y hacía todo hacía todo las caídas las rodadas lo poníamos de manejador y hacía trampa así ciego para que sepa es muy bueno Abdiel si Abdiel ve este programa ojalá y vuelva porque es una experiencia brutal a mí me gusta ayudar a todo tipo de personas y si tienen condiciones y tienen deseo de hacer algo nuevo en su vida nosotros en Actitud Rural de Academia estamos para ellos vas a estar el 7 de julio en el evento de autismo eso es así ¿qué me puede hablar de Chupi Hunter? porque ese es tuyo mira pues Chupi Hunter es una persona bien con muchas ganas hermano de hacer muchas cosas porque no solamente practica lucha libre el hombre brega con repostería estudia canta a la iglesia lo fui a ver a cantar a la iglesia papá o sea Mr. B fue a la iglesia yo no iba a la iglesia hace más de yo creo que 30 años y yo fui a la iglesia a ver a Chupi cantar o sea Chupi es una persona bien versátil y con mucho deseo de aprender y nos enseña a nosotros que no hay límite que cuando tú quieres hacer algo y tienes ganas de hacerlo y tienes esa meta puedes hacerlo siempre y cuando tú tengas las ganas y el compromiso de hacerlo y ese es Chupi motiva te hace reír no se quita a pesar de sus limitaciones que no son tantas en verdad porque puede hacer todo lo que puede hacer cualquier otro luchador ahora mismo en los ríos perdón ya no está blandito lo pone a veces a veces se pone blandito pero se lo decimos se molesta pone la cara seria y pega a trabajar fuerte ya le devolvieron el título no papi tiene que ganarlo tiene que ganarlo lo perdió drásticamente en una lucha sin cuartel y tiene que luchar por él para ganárselo nuevamente muy bien bueno hay que estar pendiente mister big gracias te quiero ver en una entrevista para hablar de tu historia amén creo que tu historia puede motivar a muchos luchadores en puerto rico eso es así y yo sé que va a ser una gran lección y creo que va a ser una gran aportación a este negocio vamos a darle seguro que siempre cuando sea para ayudar estamos aquí seguro que sí muchas gracias y con el éxito de siempre amén cuídese y gracias por la invitación un abrazo mister big lo escuchó por aquí en el circuito internacional de lucha libre y gracias por la invitación y gracias por la invitación y gracias por la invitación